¡Lidero! 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 ¡Viva la guerra! 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 Lo explicaban los compañeros, todos los partidos están tancando la campaña a Madrid y nosotros estamos tancando la campaña y volíamos tancar la campaña específicamente a Valencia porque el país valenciano va a ser por muchos años ejemplo de corrupción y ahora está siendo ejemplo de dignidad y de cambio político. Por eso volíamos estar aquí, por eso volíamos enviar un mensaje, un mensaje esclarecido desde Valencia y en Valencià porque hay los que con el inmobilismo nos están separando y dividiendo mucho más y nosotros con el reconocimiento de la plurinacionalidad y de la diversidad más ya habían estado tan bien y tan aprobado de guañar la sustitución para la ley y de retornar la soberanía popular a su sueño. Se están preguntando ahora y a lo mejor se lo preguntan un poco tarde muchos expertos, muchos consultores políticos de estos que cobran mucho dinero, muchos asesores de marketing, qué está pasando con nuestra campaña, qué ha hecho esta gente, que no le ha entregado millones de euros a ninguna asesoría de comunicación para que les haga la campaña, que no le ha pedido mucho dinero a los bancos para que les digan cómo se tiene que hacer la campaña, que no le han entregado a otros la campaña para que fabriquen en un laboratorio de marketing, cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tiene que emocionar a la gente. Miren, es un poco tarde para que tome elección, pero a lo mejor dentro de cuatro años cuando estén en la oposición todos juntos pueden intentar ganar nuevas elecciones. Tomen nota, tomen nota. Hay una cosa que no se copia. Hay una cosa que no se puede imitar. No se puede imitar el gusto de estar juntos. No se puede imitar la pasión que le pone la gente. No se puede imitar la ilusión de tanta gente sencilla haciendo política. Y eso, ni el señor Rivera que le quiere dar los números a Rajoy, que por cierto, ya no dan los números, ni la gran coalición de PP y PSOE, no va a poder impedir. Hay una fuerza de la gente que está haciendo posible el cambio político y la emisión en España. Y lo estamos tocando con la punta de los dedos. Y cada día que pasen las encuestas, estamos más cerca y lo estamos acariciando a un palmo. Y va a depender del esfuerzo de todas y de todos los que estamos aquí. No ha sido sencillo llegar hasta aquí. Ha habido durante mucho tiempo que los privilegiados y sus partidos políticos tradicionales nos decían que era imposible el cambio político. Y nosotros estábamos cosechando lentamente, diciéndoles, escuchen que a nosotros las campañas nos sientan bien. No se confíen que en el último cuarto, que en el stream final, en la foto finish, les vamos a adelantar. No se confíen que nosotros seguimos trabajando y hacemos alianzas plurinacionales y fichamos a los mejores para que nuestras listas nos acompañen profesionales. Y lentamente les decimos, a 48 horas de las elecciones, se volvieron a confiar. En el último sprint, la gente les va a ganar las elecciones. De nuevo la arrogancia para los poderosos y las grandes maquinarias. Fue una mala consejera. Y ahora, después de tanto tiempo, les decimos, ya no les estamos pidiendo que corrijan. Porque durante mucho tiempo la gente nos mal les pidió corregir. Y los de arriba no cambian. Lo hemos comprobado, por desgracia, durante muchos años. Años en los que la gente sentía vergüenza de que la desahuciaran de casa, se iba a casa de los padres y no se lo decía a los amigos porque le daba vergüenza. Años en los que a nuestros mayores les despendían del trabajo y con 50 años les decían que tenían demasiada experiencia para que les contrataran en ningún sitio y los sentían como si fuera un fallo personal. Años en los que los jóvenes tenían que hacer la maleta e irse o tenían que trabajar 11 horas cotizando por dos horas. Durante demasiados años hemos creído que era culpa nuestra. Hemos creído que teníamos la culpa. Hemos creído que no se podía hacer nada. Y les hemos pedido, primero por favor, después dejándoles de votar, después llenando las plazas, les hemos pedido que cambiaran. Y hoy estamos aquí porque sabemos que los partidos políticos tradicionales y sus dueños no cambian, solo han comenzado a cambiar cuando nos han sentido detrás. Hoy, aquí, a 48 horas de ganar el gobierno, ya no les pedimos que cambien, les pedimos única y exclusivamente que dejen paso al cambio político, que dejen paso a la gente, que dejen paso a la soberanía popular. ¡Libera, libera, libera, libera! ¡Libera, 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 libera! Pero ese es un compromiso, esa responsabilidad histórica que tenemos entre manos no tiene que ver solo con lo que hagan los portavoces, no tiene que ver solo con llenar los auditorios, las plazas o los polideportivos, pero estamos muy orgullosos de ser quienes más lo llenamos. No tiene que ver solo con eso. Ese es un compromiso colectivo. Ojalá la alternativa que tuviéramos ante nosotros fuera a cambiar a un partido para poner a otro de los que se enfrentaron en un debate que perdieron juntos. Ojalá la alternativa que tuviéramos ante nosotros fuera a sustituir a un partido por otro. La alternativa que tenemos, la encuncijada en la que estamos, es reconstruir un proyecto de convivencia que no se deje a nadie atrás, reconstruir un país con su gente, que no deje a nadie atrás, que no maltrate a su gente. Y eso se hace tendiendo la mano. Hay mucha gente que ahora todavía está dudando y no sabe, se le calienta ya la piel, se le pone la piel de gallina con nuestros actos, se manda whatsapps con los familiares cuando vio el otro día a Pablo ganar el debate frente a los otros tres candidatos de lo viejo. Hay mucha gente que ya se está ilusionando, pero queda un esfuerzo más. Quedan 48 horas. Nosotros no podemos hacer campaña, pero se puede hablar, se puede tender la mano, se puede enviar un whatsapp, que nadie se quede después, el domingo o el lunes, diciendo, qué lástima de llamada que me faltó, qué lástima de dos décimas, para que la gente sencilla hiciera historia en nuestro país. lo tenemos al alcance de la mano y nosotros no podemos fallar. Se lo debemos a nuestros mayores que no fallaron antes, se lo debemos a los que vendrán después, que nos exigirán que hiciste tú en las elecciones del 20 de diciembre del 2015 y los que estamos aquí vamos a hacer nuestra parte y nos vamos a asegurar de que los que faltan hagan también su parte. Efectivamente, nunca más un país, sin su gente, en Maymes un país que se la lleva bien, que se la lleva bien. Queda muy poco y nosotros tenemos la posibilidad de ganar las elecciones. Todas las encuestas que están saliendo muestran claramente cómo nos hemos dejado ya muy atrás a Ciudadanos y le hemos impedido que le vuelva a dar el gobierno al señor Mariano Rajoy. Las encuestas muestran ya las encuestas muestran ya como estamos adelantando al Partido Socialista y con cada día que pasa. También con los votos, la confianza y la ilusión de mucha gente que votó socialista y que ahora quiere defender la dignidad, el cambio político, los derechos sociales y las instituciones al servicio de la gente. Y ahora la elección es muy clara. Quedan 48 horas y se ha aclarado mucho el mapa porque hemos dejado muy atrás algunos partidos de lo viejo. Y ahora la elección es simple y yo sé que no nos cabe ninguna duda. La elección ahora es entre Rajoy o Pablo. La elección ahora es entre recuperar el gobierno para nuestra gente o volverse a ordenar a los privilegiados. Y no podemos fallar. Aplausos. Mireu, mireu, hem fet hem fet de la diversitat força i hem fet de la plurinacionalitat multiplicació. Si anem a guanyar les pròximes eleccions és perquè anem junts en la diversitat. Espero que estén bien a Cataluña, que en Comun Podem, estén bien a Euskadi, que a algún bus se puede, estén bien que en Adaliza hay marea, estén bien que al país valenciano ha arribado el momento, es el momento, estén bien y estamos diciendo que en toda España hay remontada, hay remontada y hay remontada adelante que vamos a ganar las próximas elecciones. ¡Se remontada! ¡Se remontada! Que le he tingut ya tres vegades, tres, amb aquesta, que es presentarà una companya, presentar una amiga, ho he dit moltes vegades ya, tan ferme, tan contundent a Euskadi, a entendre amb la nostra gent, amb tots vosaltres, la amiga, l'acompanya, l'alcaldessa de Barcelona, Clara Corral. Moltes gràcies també a tota la gent que ens està seguint per streaming, perquè estem canviant també les maneres de fer política i ens està seguint moltíssima gent per l'estreaming. I us demano una cosa, que és que com una salutació fraterna als germans i germanes de Catalunya, que avui estan fent l'acta final a Terrassa i estan connectant amb nosaltres, un gran si se poden, un gran si se poden, desde València a Terrassa, des de país valencià, a Catalunya, un gran i enorme, si se poden! ¡Sinternidad! Vivo un maravilloso, de los mons que tenéis a la tierra, un maravilloso poeta, un poeta Estallés, diu Estallés, assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per sempre poble. I som, som poble i serem més que mai poble. I hem hagut de patir com a poble el que no està escrit els darrers anys. Però aquí estem, som poble i ens hem aixecat i ja no tornarem a baixar els braços mai més. Dic que som poble, som els de baix... i ja no tornarem a baixar els braços. Vinga, estic. Moltes gràcies. Per dir que som poble penso en moltes coses i penso en aquests dies especialment en els meus avis, que estan morts, que em pau descansin, i penso en concret en el meu avi Ramon. El meu avi Ramon era un home, un pastor molt humil, d'un petit poble, petitíssim, insignificant, a Òscar, i fugint de la misèria de la postbierra, van migrant tota la família a la gran ciutat de Barcelona. Perquè tots i totes som filles d'emigrants. I això no ho hem d'oblir de mai. I el meu avi Ramon, i els meus avis en general, de qui vaig aprendre moltíssim, gent senzilla, gent humil, gent treballadora, amb poca formació, però que em van ensenyar el més important, que són els valors, i em van ensenyar que el més important no són per diners, que la dignitat, la justícia, la llibertat, l'amor, la tendresa, això no es paga i no es podrà comprar mai amb diners. Però a part d'inserir amb això... El meu avi Ramon tenia una cosa dolenta, és que havia passat la guerra civil, com tots els nostres avis i àvies, havia passat la guerra civil, havia passat la duríssima postguerra, la dictadura, i era un home que tenia por. Era un home que tenia la memòria i la de la gana, i que a cada apa es menjava una barra sencera de pa, perquè tenia interioritzat que potser el dia després no podria menjar, i per tant menjava tant pa com podia, però a part tenia por. Tenia por i quan va veure que jo em començava posant coses d'activisme, i amb temes de dret a l'habitatge, em deia, ni dona, no té mai de ser política, no té mai de ser política. Si ara tornés a viure el meu avi, no sé què pensaria, veuria que no li he fet gaire cas. I potser, i potser, deixeu-me dir que potser el meu avi encara estaria preocupat, no sé què em diria perquè està mort, però sé segur el que jo li diria. Li diria, avi, hem perdut la por. Hem perdut la por en aquest país. i es podria sentir orgullós, però no tant perquè la seva neta, que com tot avi suposo que se sentiria orgullós, una dona humil, de classe treballadora, activista, hagi arribat a ser alcaldessa de la ciutat de Barcelona, per no ser popular, sense cap poder fàctic al nostre costat, només la força de la gent, però sobretot dir que es podria sentir orgullosa, més que per això, el meu avi i tots els nostres avis i les nostres àvies, perquè poden estar veient que, efectivament, estem fent el que semblava impossible. I el 24 de maig el canvi va arribar als ajuntaments i vam guanyar a València, Barcelona, de Corunya, a Madrid, a Saragossa, a Can... i estem demostrant que es podia acabar amb els privilegis, que es podia renunciar a dietes, que es podia rebaixar els sous per tenir sous normals més semblants als de la immensa majoria de la població, i que es poden publicar les agendes, i que es poden fer mecanismes de rendició de comptes, i hem demostrat que es poden prioritzar els drets socials, i que es poden ampliar els plans d'ocupació, i que es poden augmentar els ajuntaments per al pagament de l'habitatge, i que es poden triplicar les becas menjadors, perquè cap infant a les nostres ciutats passi gana, perquè ens fa vergonya tenir un sol nen o una sola nena a les nostres ciutats. En aquest país, on s'ha rescatat a la banca milers de milions, i que encara hi hagi infants que passen gana, ens fa vergonya i no ha de tornar a passar mai més, i per això estem aquí. Com deia, estic segura que el meu avi, el meu avi se sentiria orgullós, del Madrid i el tu, jo també, claro que sí, els nostres avis i àvies es poden sentir orgullosos, del Madrid de Manuela Carmena, de la Coruña de Julio Ferreira, de la València de Joan Ribó, però també aquí, d'aquest Parlament que heu recuperat per la seva gent, amb persones tan grans com la Mònica Oltra, que us asseguro que des de Catalunya, des de Catalunya vam tremolar l'emoció i vam plorar quan vam sentir a Mònica Oltra donant-li el màxim reconeixement, a Raimon i a les víctimes del metro. Gràcies per fer-ho possible! Gràcies! Ho hem dit moltes vegades. Ho hem dit moltes vegades, però a més ara tenim fets que ho demostren. Lo impossible solo tardar un poco más, solo un poquito, pero ya está llegando. Ens deien que era absolutament impossible enfrontar-se a les entitats financeres, aturar desnonaments, i des de baix, sense diners, ens vam ajuntar i en vam aturar 1, i 2, i 3, i 4, i 100, i 200, i hem perdut el compte dels desnonaments que ha aturat la gent ajuntant-se. I ara ells diuen també que és possible rescatar la banca, que és possible fer amnisties fiscals per als grans avasors, per als grans lladres d'aquest país, diem-los pel seu nom, però en canvi ens diuen que és impossible regular l'edació de pagament perquè les famílies tinguin una segona oportunitat, com passa a tots els altres països europeus, ens diuen que és impossible el dret a decidir un referèndum a Catalunya, ens diuen que és impossible garantir els drets socials, ens diuen que és impossible acabar amb la corrupció, o que és molt, molt difícil acabar amb la violència masclista. Doncs mirem, si ells no són capaços, si ells no són capaços, si ells s'han cansat, si ells ara obeeixen a altres interessos, no passa res que retirin, que descansin, que ens deixin passar, que nosaltres som els del 6-7-4-D, nosaltres no ens rendim mai, mai, per la nostra gent, no ens rendirem mai. Ara és el moment, ara és el moment, en Comú Podem, Podemos, en Marea, ho farem possible el proper 20 de desembre, on d'alguna manera ja estem guanyant. No només perquè tenim una possibilitat real, amb candidatures impulsades des de baix, des de la ciutadania, de guanyar les eleccions. Però és que d'entrada aquestes eleccions ja són històriques. Ha passat una cosa que no havia passat mai en els darrers 40 anys, que és que no se sap el resultat, que el lloc no està escrit prèviament, que l'escriurem nosaltres, vot a vot serà la gent la que decidirà el resultat de les eleccions, malgrat unes regles amanyades, malgrat una llei electoral que està feta a mesura del bipartidisme i malgrat això perdran les eleccions. Deixeu-me anar un últim missatge que em sembla important. Tots els vots seran fonamentals. Tots. Cada un dels vots també que puguem aconseguir en aquestes 48 hores que queden entre familiars, amics, coneguts, al carrer... Però especialment important serà el vot de les dones. Perquè ara és el moment de les dones. Més que mai. És el nostre moment. És el moment... És el moment... No només, no només és el moment de les dones per arribar a les institucions, per canviar les polítiques masclistes, perquè hi hagi més dones en els llocs de decisió, com està ara la Mònica, com estic jo, hem de ser moltes més. Però, com sabeu molt bé la València, no és només qüestió que les dones arribin a la institució i no diguen nombres. No és només una qüestió numèrica, ni és només una qüestió que les dones arribin a la institució. Ara és, sobretot, el moment. Ara que estem canviant les formes de fer política, ara que estem fent un canvi històric, és el moment que les dones ens reapropiem de la política i les feminitzem de dalt a baix, pel vent de tot i totes nosaltres, de les dones i dels homes. Per tenir una política digna, que garanteixi la felicitat de la gent, hem de feminitzar la política i, per això, cal que la recopiem i que la dona política que construïm sigui realment política de dones feministes. Perquè nosaltres, a diferència del certiu de los de Chihuadanos, no som feminacis, senyores de Chihuadanos. Som feministes, perquè en aquest país es maten dones per el fet de ser dones. Som feministes, amb molt d'orgull, i anem a feminitzar la política, pel vent de tothom, també dels de Chihuadanos, i dels del PP, i dels socialistes. Perquè també, com molt bé, en aquesta terra, els homes, però ara mateix, sobretot les dones, ja no volem les molles. Volem el pas sencer! Sí se poden! 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 I parlem de dones, i parlem de dones, us deixo amb una dona que ha demostrat en els actes la gran dona que és, i que a més parla molt bonic. Mònica, bon dia! Avui és l'últim dia de campanya, d'una campanya intensa, d'una campanya alegre, d'una campanya que ens ha dut per tot arreu, per a convèncer, per a dialogar, per a somriure, per a fer un canvi en alegria. Però avui és un dia, també, d'agraïments. I permeteu-me, que no me deixe ningú portar-se la xulla, perquè som una formació política, la gent de Compromís i de Podemos, som una aliança que sobretot té una cosa clara, que és la lluita per les persones invisibles, la lluita per aquells que ningú, que ningú els posava en ningún foco, aquells que s'estaven quedant pel camí, aquells que no hi són a les televisions. Per això avui, per a que nosaltres puguem estar ací, parlar, que tot estigui organitzat, per a que els nostres cartells estiguin pegats pels carrers, n'hi ha treballat molta gent, que també són els nostres invisibles. Permeteu-me que avui els passa visibles. Vull agrair a tots aquells que han fet la direcció d'esta campanya, que s'han deixat la pell perquè tot funcionarà, perquè els micros anaren i tot això i allò. L'organització de campanya que han anat amunt, avall, ens han dut, ens han tornat, han encaixat els horaris, han encaixat els llocs, han encaixat que avui poguèrem estar ací. La producció d'actes, que munten, que desmunten, que quan ja s'han endevanat, ells s'hi queden treballant. Els que reparteixen tots els dies al carrer, des de les 6 del matí quan ompli el metro, hasta les 10 de la nit o les 11, la propaganda electoral que ens fa poder estar amb tots vosaltres. Les persones que avui sí de nit a encartellar els pobles i ciutats del nostre país, a encartellar València, els responsables de finances i coses legals, que és una cosa molt gris, però també s'ha de fer i s'ha de donar a la junta electoral i s'ha de fer tot això arreglat. Els que organitzen la premsa, per a que puguem lluir els que estem ací, la comunicació, les taxes socials, els que es fiquen en Twitter i en Facebook i en totes aquestes coses, els fotògrafos que ens fan les fotos, els que ens fan els vídeos, els conductors i conductores que s'han fet quilòmetres duent-nos amunt i avall a l'equip d'agenda i els apoderats interventors que omplireu les taules electorals del dia 20. Gràcies. Gràcies a totes i a tots. Sou els imprescindibles. Sense vosaltres no n'hi ha campanya. Sense vosaltres no n'hi ha canvi. Moltíssimes gràcies. I és dia d'agraïment i també vull agrair-li a Baldo, a Joan Baldoví, els quatre anys que s'ha tirat en el Congrés de Diputats. A Soletes, a Soletes, el nostre heroi. Baldo, gràcies. Gràcies per representar dignament del poble valencià. Gràcies, Baldo. I mireu. El dia 20 és un dia important. Però sí deu estar ma mare. Mira, Saire. Hola, mamà. Ja t'he trobat, mamà. Ja t'he encontrado. Bueno, per ma mare és un dia important perquè ese dia me parirem. Me parí ella. Imaginais que feu-me un bon regal d'aniversari el dia 20, eh? No se vos oblide. Però a banda de com a mare també és un dia important perquè és el dia que per fi s'acaba la pitjor legislatura que hem tingut en dècades. Una cosa bona. Tenia que tindre la legislatura de Rajoy que és que s'acaba. I queden dos dies. Dos dies. Queden dos dies i vosaltres sou envaixadors i envaixadores del canvi. Sou els que hem de seguir convencent, dialogant, amb un somriure, amb un circulet, amb aquesta amabilitat que ens ha caracteritzat fent el canvi per tot arreu. Teniu que parlar amb la gent que encara se'n està pensant i convèncer, parlant, contant-los, fent memòria del que han sigut aquests quatre anys, però sobretot explicant el que poden ser els pròxims quatre anys i els altres i els altres. Anem a construir un futur, anem a somiar i anem a posar els somnis en marxa. Perquè mireu on ells posaren la reforma laboral, una infàmia que està pensada i calculada per aviçar els treballadors i treballadores a soles front al poder, per a devinitar-los encara més, per a evitar que els sindicats puguen fer negociació col·lectiva, on ells posaren una reforma laboral infame que fa que el que cobrava mil, ara cobra 500 i encara treballa dues vegades més i damunt tenen que donar-les gràcies. Aquells que aprovaren la reforma laboral, que és un canvi de model, que és l'instrument del canvi de model, no és una crisi, és una estafa i no és una eixida de la crisi, és un canvi de model que ens volen imposar per a deixar-nos a soles front al poder. On ells posaven la reforma laboral i ara n'hi ha altres que venen de modernos, que van de color carabassa, eh? No taronja, el taronja és nostre. Ells van de carabassa. Diuen, contrato único, el que estan dient és més reforma laboral, més debilitat dels treballadors i treballadores, menys possibilitat dels sindicats. Estan dient més de lo mismo. Tot ma neoliberal, el poder per als poderosos i la resta ha estat a soles front al poder. I a soles front al poder ens volen perquè això dona part i la part ens paralisa. Per això, nosaltres, front a reformes laborals, anem a posar en el futur unes polítiques que protegisquen salarialment els treballadors, dignificar el salari mínim, protegir la contractació indefinida, protegir les dones front a les desigualtats en el mercat laboral. Això és el futur. On ells posaren reforma, nosaltres posarem protecció. On ells posaren en aquests quatre anys medicamentats o psicopagos que fan que milers de persones en este país hagin abandonat els seus tractaments de les malalties cròniques, hagin de triar entre menjar o medicar-se, hagin de triar entre comprar els llibres als seus fills o tractar-se una diabetes crònica. Això, on ells posaren la infàmia del medicamentazo o els copagos, fent que la gent no poguera viure una vida digna i retallant els drets essencials de les persones, nosaltres hem posat a si hi ha normalitat, sanitat universal, tots inclosos, hem acabat amb el copago farmacèutic i aquesta és la diferència. Ara, nosaltres posem futur. On ells posaren, on ells posaren despilfarros aquests, corrupció, perquè ells són els del mal govern, són els de la corrupció, són els burtels, són els rato, són brugals, són cotino, són blasco, són emarsa, són rafoll, són lo mateix, és els dels pobres, són lo mateix. On ells posaren corrupció i s'aquells, nosaltres posarem transparència. Som la primera comunitat autònoma que ha signat des del Godán Valencià un conveni en transparència internacional. Les parets de la Generalitat són de cristal ara. Tots els valencians tenen dret a saber en què se gasta hasta l'últim cèntim, on ells posaren corrupció. Tancarem les portes tiratòries. Tancarem les portes tiratòries, perquè això és la primera llavor de la corrupció. Quants ministres del PSOE i del PP han vist passar del govern a les grans elèctriques, a les grans energètiques, a Telefònica? Quants ministres han vist prendre decisions, però després que els fan un seient amb bons salaris? Això sí que els paguen bé. Com és possible? Si no tanquem les portes tiratòries, mai sabrem quan un ministre, quan un conseller, pren una decisió en benefici de tots i de totes, o la pren pensant en el silló que l'espera en una energètica. Les tenim que tancar. I a més, igual que estem fent des del govern de la Generalitat, des del govern d'Espanya, lluitarem per a que tornen hasta l'últim cèntim de lo que ens han robat. No n'hi haurà pau per als corruptes! No n'hi haurà pau! Aplausos ... On ells rescataren la banca, on ells posaren el rescat de la banca. nosotros ponemos el rescate de las personas ellos rescataban una banca con dinero de todos y de todas que después tiraban a la gente al carrer aquellos que no podían pagar la hipoteca y por cierto, gracias Ada Colón por la teva lluvia por la teva lluvia por las personas más vulnerables donde ellos posaban rescate bancario rescataban bancos que después desnudaban personas nosotros faremos lo que ya estamos haciendo así la Generalitat fa una semana firmó una moratòria con tres entidades bancarias que ya no tiraran a ningú de su casa son poquetes, vale, pero ya está firmado y vendrá en mes y vamos a poner en valor el Gobierno de la Generalitat va a poner en valor a la plataforma de efectos por la hipoteca y va a decir, gracias plataforma por haber defensado la gente más humilde del nuestro país y haber editado miles de desnudamientos injustos y van demostrar que sí que es podía y que podían firmar moratòries on ellos posaban lleis d'educación como la ley VERD que está muy bien pensada para hacer una doble velocidad en educación está pensada para que unos poquets arriban, unos poquets privilegiats arriban a una educación de él y que la gran mayoría tenga una educación deficiente que se queda por el camino y esa es la perversión de una ley de la ley de la educación que se va aprobar precisamente para avisar a la mayoría de la gente por el camino y eso es una cosa que van a hacer el 24 de maig que encara queda indecisa y nosotros somos un pueblo alegre y combativo en las manos de nuestras gentes sobre todo de nuestras gentes más mayores y eso es una de las gentes más mayores que es una de las gentes más mayores y una de las gentes más mayores es gente, manos de gente trabajadora honrada que siempre ha salido adelante hasta en los peores momentos un pueblo que siempre se ha puesto de pie después de sufrir mucho y mira que hemos sufrido en muchas épocas históricas pero sabíamos y teníamos la conciencia de que un pueblo que ríe es un pueblo que no está vencido y nuestro pueblo no lo está somos tierra somos tierra de grandes poetas también parimos esta tierra parió a un poeta como Miguel Hernández esta tierra es hernandiana esta tierra es hernandiana yo soy hernandiana y queremos que te lleves un regalo un regalo pequeño humilde como lo somos nosotros porque esta es una tierra que lo que bien hace es gestionar lo pequeño así es que te voy en nombre de todos nosotros a dejar que te lleves un regalo de aquí en forma de versos de un poema de Miguel Hernández que para mí es un poema muy importante es un poema que aprendí a amar cuando mi padre nos lo leía los domingos por la tarde es un poema que Miguel Hernández dedica a su hijo cuando él está en la cárcel muriéndose gota a gota y en el que reivindica la risa en el peor momento que puede pasar una persona una persona o un ser humano y los versos dicen es tu risa la espada más victoriosa vencedor de las flores y las alumbras ribado del sol por venir de mis huesos y de mi amor somos un pueblo que siente la añoranza amarga de la tierra Pablo pero sabemos reivindicar la risa en los peores momentos espero que estos versos te acompañen siempre y que reivindiques la risa que la defiendas huma por tu huma que avisa el ministro que está empezando a decir y como somos un pueblo que siente la añoranza amarga de la tierra sabemos hace tiempo mejor dicho no sabemos si llegaremos al cielo a nosotros nos parieron para mejorar la vida de las personas en la tierra pero si sabemos que si alguna vez tocamos el cielo y llegamos que sea como en este poema para traer la luna sonríe Pablo que es tu risa la espada más victoriosa sonríe que los valencianos te vamos a hacer presidente y ahora que a toda la jonteta venga es el momento que va a ser presidente que va a ser presidente que va a ser presidente ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! Gabón, buenas noches, buenas noches, buena noche, Valencia. Sonreid porque vamos a ganar. Hubo algunos que quisieron decir que España era una marca. Nosotros aquí reivindicamos a las gentes y a los pueblos de este país porque no vamos a consentir que a las gentes y a los pueblos se les convierta en una marca. Nunca más una España como marca. Una España que sea sus gentes y sus pueblos. Muchísimas gracias a todos los voluntarios y voluntarias que muchas veces no tendréis la oportunidad de subir a un atril, pero que sois el corazón de esta campaña. Muchas gracias de corazón a los compañeros y compañeras de ComproViv. Es un honor llevar a cabo esta tarea con vosotros y vosotras. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y muchas gracias a los que seguís por streaming y a los que estáis fuera demostrando que cuando hay ilusión, que cuando la ilusión es el motor del cambio, el desborde es posible y los cambios son posibles. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias también a los intérpretes en lengua de signos. Y quiero decir que estamos orgullosos de haber sido el instrumento político para que personas sordas como Pilar Lima puedan ser senadores y representantes públicos. Y estamos orgullosos de ser la única fuerza política que lleva en su programa que la lengua de signos sea una lengua oficial. Muchas gracias. ¡Presidente, presidente, presidente! ¡Presidente, presidente, presidente! No hay que analizar todo lo que ocurre como si fuera un problema de coyuntura. Es histórico lo que está pasando y en los momentos históricos el excedente democrático del pasado aparece. Estoy orgulloso como español de lo que representó la institución libre de enseñanza, de lo que representó el regeneracionismo de Joaquín Costa. Estoy orgulloso de las luchas de las mujeres en mi país por defender en su fracio. Orgulloso de esta clase trabajadora que mediante huelgas y luchas sociales logró que en este país hubiera derechos sociales. Orgulloso de las reformas de la República. Orgulloso de las reformas sociales del señor Eduardo Caballero. Orgulloso de las reformas militares de Astaña. Orgulloso de las tradiciones democráticas de este país. Orgulloso de todos aquellos y aquellas que levantaron las banderas de la libertad. Quizá hoy las palabras sean otras, quizá hoy el lenguaje sea otro, pero en nuestro ADN, en el ADN de las gentes y los pueblos de este país que trabajan por una sociedad mejor, corren esas venas la sangre de muchos españoles y españolas que dejaron lo mejor de su vida para tener un país mejor. Orgulloso de los pueblos de los pueblos de las Kristen. Gracias. Orgulloso de ellos que también. Orgulloso de los pueblos de la democracia. Obrulloso de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos de la libertad. ... como un poder, dice que esa transición empezó en 1962, cuando las organizaciones de la clase trabajadora cambiaron la correlación de puertas y empezaron a escribir el principio del fin de las posiciones de posibilidad de franquicia. Con esto, porque estamos orgullosos de nuestro pueblo y de la gente, no vamos a regalar los avances sociales que se produjeron hace 40 años a los señores muy bien vestidos que los convirtieron en papel mojado. Estoy orgulloso de que se escribiera en una constitución que la riqueza tiene que estar subordinada al interés social y no vamos a regalar a los que se pusieron de rodillas frente a poderes exteriores los avances sociales que son el patrimonio de los pueblo azul que en la iscana. Estamos orgullosos de los que esta noche nos acompañáis y tengáis ganas. Queremos estar a vuestra altura, queremos honrar a nuestros padres y madres, a nuestras abuelas y abuelos, a los que les debemos los avances sociales que se produjeron en este país. Que hubiera un sistema público de salud, que hubiera un sistema público de educación, que por fin los derechos sociales empezaran a significar algo en este país, no se lo puede atribuir ningún partido. Eso es una victoria de una generación a la que les damos las gracias y les invitamos a construir con nosotros una nueva transición. Yo sí que os quiero. Hubo algunos que supieron ver que el 15M no era simplemente una expresión democrática de movilización en las calles. El 15M representó el cambio más profundo que se ha producido en este país en los últimos 40 años. Detrás del 15M había un cambio social en este país. Las élites arrogantes dijeron, si son ustedes tantos, preséntense a las elecciones. Creo que ahora algunos se arrepienten de esta presencia, de esta comedia. ¡Fuerza! 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 democrático es el momento fundante de una nueva transición. Aquellas gentes que gritaban en las plazas no nos representan, queremos democracia, la plataforma de afectados por la hipoteca, el movimiento de los defensores de la sanidad pública, la marea blanca, la marea verde de los defensores de la educación, no era más que la expresión de cambios profundos que se estaban produciendo en este país. Esos cambios en la sociedad se podían traducir políticamente y nadie puede representar a los movimientos, pero estamos orgullosos de haber construido con otros amigos, con otros compañeros, instrumentos políticos para que la voluntad mayoritaria de nuestro país se pueda expresar en las instituciones. España ya ha cambiado, España habla otro lenguaje, España ha puesto fin ya a esa violencia centralista de algunos que no entendían que la riqueza de nuestro país era la diversidad. A veces con otro lenguaje que los partidos viejos no entendieron, a veces con una nueva dramática del cambio con otro símbolo, pero con la misma voluntad de construir un país mejor y estamos orgullosos de ser herederos de ese movimiento, de esos movimientos que abrieron la puerta a una nueva transición en nuestro país. La prueba de que es así es que todos han tenido que disfrazarse, todos han intentado copiar el lenguaje y las maneras del cambio, pero la gente en este país sabe distinguir perfectamente entre propaganda y marketing y autenticidad. Como decía Rafa Mayoral, a nosotros cuando hablamos de algunas cosas los ojos nos brillan y eso no lo puede fabricar ninguna empresa de publicidad, ni ningún asesor de marketing, ni ningún consultor. Queremos ponerle corazón a la política, queremos ponerle corazón a la economía, porque a nosotros las cuentas nos van a cuadrar, pero nos van a cuadrar con la gente dentro, porque si la gente no está dentro de las cuentas, entonces la cuenta no cuadra. Y quien ha gobernado hasta ahora ha dejado fuera a miles, a millones de ciudadanos. Nosotros no podemos consentir esto. Vivimos un momento histórico, porque por primera vez cada voto cuenta. Ya no hay excusas para votar con una pinza en la nariz, ya no hay excusas para votar lo menos malo. Ahora cada voto, en cada circunstricción, nos acerca cada día más a la posibilidad de cambiar el gobierno de este país. No quiero ser el presidente para ser el jefe de los ciudadanos, quiero ser un empleado de los ciudadanos que sepa escuchar a los pueblos y a las gentes de este país. Este proceso histórico tiene algo precioso y es tener protagonistas colectivos. No son gestos heroicos de ninguna figura relevante lo que marca la posibilidad del cambio. Son héroes y heroínas anónimos, los que con gestos cotidianos están demostrando que el cambio es posible. Como los abuelos y abuelas que estiran su pensión, que han sido el mejor mecanismo de estabilidad para las familias, ayudando a comprar material escolar a sus hijos y a sus nietos, ayudando a pagar hipotecas a sus familias. Abuelos y abuelas anónimas que son los héroes y las heroínas de este país. Las mujeres muchas veces con jornadas de 15, de 16, de 17 horas que no solamente tienen que trabajar, que tienen que demostrar que sin cuidados no hay reproducción social. Estamos orgullosos de esas heroínas anónimas que no saldrán en la televisión, que no intervendrán desde este april, pero que están en el corazón de nuestra patria. La palabra patria no tiene que ver con marcas, tiene que ver con gente anónima, como las maestras y los maestros que han defendido la educación pública. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por construir país, muchas gracias por construir patria. Gracias a todos estos profesionales sanitarios, médicas, enfermeros, que han sabido demostrar que las batas blancas son un símbolo para defender la sanidad pública, porque yo quiero ser el presidente en un país en el que cuando alguien viaje a Estados Unidos y vea como allí alguien puede morir por no tener un seguro privado, pueda sentirse orgulloso de una patria en el que los mejores servicios sanitarios son públicos y sirven para atender a todo el mundo. Muchas gracias a esos enfermos de hepatitis que tuvieron que ocupar los hospitales para decir que el gobierno se tiene que ocupar de su gente, que no puede ser que haya patentes abusivas, que no puede ser que un gobierno no defienda a sus enfermos. Muchas gracias por haber demostrado con nuestro ejemplo que defendiéndolo de todo es como se construye país. Gracias a los trabajadores y trabajadoras de este país que respondieron a las reformas laborales, que ejercieron su derecho de huelga recordándonos que la mayor expresión de la democracia es el ejercicio de huelga por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias a aquellos como los de Coca-Cola que nos han demostrado que se puede ganar, que se puede hacer, rectificar a una multinacional cuando los trabajadores y las trabajadoras se organizan. Muchas gracias a los autónomos, a los pequeños empresarios de este país que son los que crean el fuego, los que fechan el país al hombro, los que han tenido un gobierno que primaban las empresas del IBEX 35 y les asfixiaba con impuestos. Muchas gracias porque desde lo pequeño se construye lo grande. Muchas gracias a ese elegido empresarial, social, de los que se echan el país al hombro. Muchas gracias a los autónomos. Vamos a asegurar que las cuotas tienen que cambiar, que tienen que ser progresivas, que no puede ser que alguien tenga que pagar una cuota lo que quieren que hacemos cuando no llegue al salario mínimo. Gracias a los bomberos y bomberas de este país que han combatido los recortes en la seguridad de todos. Muchas gracias porque sois héroes y heroínas. Muchas gracias a las abogadas y abogados de oficio, que nadie habla de vosotros, que estáis presentando, prestando un servicio fundamental. Muchas gracias a los estudiantes, que fueron los primeros que salieron a defender la educación pública. Y muchas gracias también a los que hicieron de la lucha contra el maltrato animal una bandera. Un país decente, un país desarrollado no puede consentir el maltrato animal. Sois héroes y heroínas, y vosotros y vosotras sí que hacéis patria. Dije el 31 de enero que hay que soñar, pero creyendo seriamente en nuestros sueños. Este ha sido un año en el que hemos creído seriamente en nuestros sueños. Nosotros sí, señor Rajoy, nosotros soñamos, pero soñamos en serio y hemos demostrado que podemos gobernar mejor que ustedes y que nosotros no miramos al pasado, miramos al futuro, porque tenemos un proyecto de país. Ustedes, señor Rajoy, que convirtieron la Constitución en un papel mojado, ustedes que reformaron con el Partido Socialista el artículo 135, sin atreverse a consultar a los ciudadanos, dicen que la ley tiene que ser un límite a la democracia. Nosotros somos demócratas y decimos que la democracia tiene que ser la base de la ley. Por eso decimos que la Constitución tiene que asegurar la independencia del poder judicial, porque no puede ser que haya jueces que han cobrado dinero de la fundación, del partido, del gobierno, que sean los encargados de juzgar a los corruptos. Nosotros decimos que hay que blindar la Constitución frente a las prácticas corruptas y estamos demostrando con personas como Mónica Oltra que desde las instituciones públicas se puede combatir a la corrupción. Y decimos que la mayor expresión de la corrupción son las puertas giratorias, que cuando al final hay expresidentes y exministros que terminan en Avengoa, en Gas Natural, en Endesa, en Iberdrola, en Red Eléctrica, entonces tenemos formas de corrupción legal porque esas personas están ahí vendiendo la influencia que tienen por haber sido elegidos representantes públicos para hacer ganar dinero a multinacionales. Vamos a acabar con las puertas giratorias prohibiendo en la Constitución que se siga humillando hacia los ciudadanos. Señor Mariano Razoy, hemos tenido que ver cómo ciudadanos serán echados de sus casas con sus familias por no poder pagar como consecuencia de las prácticas fraudulentas de entidades financieras. Hemos visto privatizaciones de servicios sanitarios, hemos visto a niños como aquí en la Comunidad Valenciana estudiando en barracones. Se han terminado, los derechos sociales y medioambientales tienen que tener la misma protección jurídica que los derechos civiles y políticos. Ada Colau es la prueba de que defender los derechos sociales se puede convertir en ley. No solamente diremos nación en pago retroactiva, diremos que los derechos sociales y que la desprivatización se tiene que llevar al texto constitucional. Nosotros sí tenemos un proyecto de país, señor Mariano Razoy. Y diremos, señores del inmovilismo, y lo diremos y lo decimos en Sevilla, en Madrid, en Compostela, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia. Estamos orgullosos de vivir en un país diverso y nos gusta el derecho a decidir. Queremos construir un proyecto con todos juntos, pero eso depende de la voluntad de la gente y de los pueblos. No puede ser, señor Mariano Razoy, que hayamos tenido que vivir cuatro años de un presidente que hace ruedas de prensa a través de pantallas de plasma y con preguntas pactadas. No puede consentirse que un candidato a la presidencia no debata con los otros candidatos. Llevaremos a la Constitución la posibilidad de que haya una moción de confianza ciudadana a mitad de mandato. Y si el presidente no ha cumplido su programa, podrá ser revocado por un referéndum de los ciudadanos. Mientras usted, señor Mariano Razoy, habla de tracking y de encuestas con la señora Merkel, mientras los demás candidatos hablan de números, nosotros queremos hablar de España. Y hablar de España es hablar de sus mujeres. Decimos que no se puede recortar más en igualdad, que hay que hablar de violencia machista y que hay que asegurar la alternativa habitacional a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, sin necesidad de denuncia a todas las mujeres maltratadas. Porque eso es hacer país, señores del Partido Popular y del Inmovilismo. Decimos que la próxima ley de educación que haya en este país tendrá que hacerse escuchando a la comunidad educativa, a los maestros y maestras, a los estudiantes, a los padres y madres, porque algo tan importante no se puede hacer con la arrogancia y la prepotencia de ustedes, señor Mariano Razoy. Hay que proteger las pensiones. El gobierno del Partido Popular se ha gastado el 45% de la casa de las pensiones y eso tiene que ver con que su modelo para crear empleo es abaratar el despido. Cuando se abarata el despido, se despide más. El resultado de su gestión, señores del Partido Popular, es que ha disminuido la población activa, que tenemos que padecer la inmigración de los jóvenes mejor preparados y que tenemos que asumir que cada vez se trabaja cobrando menos dinero y en peores condiciones. No solamente crea dolor, señores del Partido Popular, es que además es enormemente ineficiente y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque para que haya pensiones seguras tiene que haber mucha gente trabajando en buenas condiciones. Lo que han hecho ustedes, señores de la Reforma Laboral de 2010, lo que han hecho ustedes, señores de la Reforma Laboral de 2012, lo que quieren hacer aquellos que pretenden llamar a todo con un mismo nombre y llamar a la precariedad y a la temporalidad con trato único, es un fracaso. Y la democracia significa que cuando algo fracasa se puede hacer de otra manera. Estamos orgullosos de ser la única fuerza política que plantea la necesidad de un plan nacional de transición energética, porque crearía 400.000 puestos de trabajo al año, porque serviría para llevar a los parados de la construcción a la rehabilitación de edificios, porque serviría también para tener energías más limpias y porque además acabaríamos con la independencia de nuestro país de los combustibles fósiles. Nosotros sí tenemos un proyecto de país, señores del Partido Popular. Es pergonzoso que ustedes en esta campaña no hayan hablado de ciencia. No solo les diré que será un orgullo que un físico teórico que trabajó en el TECIS como Pablo Echenique sea mi ministro de Ciencia y Tecnología. Les diré también que un país serio, señor Mariano Rajoy, que un país decente tiene que apostar por la I más D más I. Somos la única fuerza política que plantea un plan de retorno para los investigadores que se han tenido que ir fuera, porque no podemos traicionar a nuestros abuelos y abuelas, a nuestros padres y madres que con su esfuerzo financiaron que en este país se pudiera estudiar y se pudiera investigar. Me avergüenza como español que los mejores investigadores estén produciendo riqueza en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia y no puedan volver aquí. Para nosotros es una prioridad que los mejores investigadores vuelvan a casa y que todos aquellos jóvenes exiliados que se han tenido que marchar tengan una España a la que volver para construirla con nosotros y nosotras. Seguiremos dando ejemplo Mariano Rajoy. Hemos demostrado que nuestros cargos públicos pueden cobrar tres salarios mínimos y ser un ejemplo de actividad parlamentaria y de gestión. Es una vergüenza que algunos sigan pretendiendo disfrutar de privilegios, de planes de pensiones privados pagados por el dinero de los ciudadanos mientras el salario más habitual en España son 15.000 euros al año. Mientras esto sea así, un cargo público tiene que ser un ejemplo de decencia, de honradez y de austeridad. Pero austeridad para los cargos públicos, no para la gente que tiene que trabajar. Algunos han querido decir que en política se puede estar de acuerdo con todo el mundo. Les diré algo, nosotros no somos neutrales porque sabemos que no se puede estar con los defraudadores y con las víctimas de los fraudes. No se puede estar con Rodrigo Rato y con los preferentistas. No se puede estar con los que privatizan la sanidad y con los usuarios de la sanidad. No se puede estar con los jóvenes que no van a poder votar y al mismo tiempo imponer el voto rogado que impide que buena parte de nuestros exiliados puedan votar. No se puede estar a favor del artículo 135 de la Constitución y luego decir que se está en contra de los recortes. No se puede haber apoyado reformas laborales contra los derechos de los trabajadores y estar a favor de los trabajadores. Por eso lo decimos bien claro. Nosotros no somos neutrales. Nosotros vamos a hacer política para defender a las mayorías sociales de nuestro país y estamos orgullosos de hacerlo. Decían ustedes que no íbamos a ser capaces de gobernar. Las fuerzas del cambio que gobiernan en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Cádiz, en Coruña, en Zaragoza, no solo gobiernan ya sobre más de una quinta parte de los ciudadanos de todo el país, sino que han demostrado que están gestionando mejor, con más eficacia. Es nuestro modelo. Hemos demostrado no solo que podemos ganar, sino que podemos gobernar mucho mejor que ustedes, señores del Partido Popular. Ha sido un camino difícil. Recuerdo a compañeros con los que llevo caminando muchísimos años, recuerdo aquella rueda de prensa en el Teatro del Barrio, recuerdo el 25 de mayo cuando tuvimos cinco eurodiputados y salimos a decir muy tranquilos, con esto no basta, nosotros no nacimos para ser una fuerza testimonial, nacimos para atender la mano a otros, para crecer y para ganar las elecciones en nuestro país, porque hace falta que las ganemos para que cambien las cosas. Recuerdo todas las dificultades, pero también me he dado cuenta en este año y pico que hemos aprendido mucho, que hemos conocido a muchos nuevos compañeros, que tenemos más amigos, que cada vez hay más gente en este país que quiere que cambien las cosas, que estamos preparados para encabezar un gobierno, que estamos preparados para liderar una nueva transición en nuestro país. Y este es el momento en el que todas esas dificultades, en el que todas las zancadillas que nos pusieron, cobran sentido porque hemos llegado al final de la campaña con posibilidades de ganar y el nerviosismo y la tensión se noten los representantes del viejo y a nosotros se nos ve fresco, con ganas, gracias a gente como vosotros y vosotras. Estamos preparados para gobernar desde el mes de enero y nuestra primera medida será asegurar que a ningún ciudadano de este país se le corta la calefacción o se le corta la luz por pobreza sobrevenida, porque eso lo puede hacer un gobierno de la gente. Quiero pediros que imaginéis, que imaginéis lo que puede pasar el día 21. El otro día Carolina Vescanza contó una anécdota que me conmovió. Estábamos en el acto oficial de aniversario de la Constitución y se le acercó, ella estaba con Julio Rodríguez, y se le acercó un senador muy serio que le dijo a Julio que a usted le respeto, pero a esta gente con la que va usted no le respeto. Carolina estaba al lado con cara de el señor tan poco educado. Y el señor estaba muy enfadado y levantaba mucho la voz, pero después se acercó una camarera que muy bajito dijo, sin que casi se le escuchara, yo sí que os voy a votar. Y en este país hay más camareras, hay más gente humilde que senadores. Y toda esa gente humilde tiene que poder sonreírse el día 21. El día 21 tiene que haber sonrisas de complicidad en los puestos de trabajo, en la cola del paro, en los bares donde se desayuna. Tiene que haber sonrisas de complicidad en toda esa gente pequeña, humilde, corriente, que puede dar una lección a los poderosos, una lección a su soberbia, una lección a sus gritos, una lección democrática de una mayoría social, de gentes y de pueblos que quiere cambiar. En las Navidades, y yo no soy creyente, pero me encanta la Navidad, se habla con la familia, se habla con los amigos. Imaginaos una noche buena en la que las risas y los villancicos tengan que ver con que les hemos dado una lección y con que en este país paren un gobierno de la gente. Vamos a construirlo entre todos y todas. Este es el momento. Juntos podemos. Adelante, adelante que se puede. Adelante, que nos merecemos un país distinto, un país de sus pueblos y de sus gentes. Muchas gracias Valencia, muchas gracias España. La patria se construye con la gente. Juntos podemos. Gracias. 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 Gracias.